Aunque Andrés Manuel diga que no va a haber línea para todos en este país, ¿cuándo hemos visto alguna oposición o alguna contrariedad dentro de su partido? Andrés Manuel prometió ser muy respetuoso con los poderes de la Unión. Señor, no nos esperábamos, nada diferente, ustedes van a ser el Poder Ejecutivo, pero no se confunda, estamos divididos en tres. Dijo, no voy a encabezar el poder de los poderes. Voy a ser muy respetuoso con el Poder Legislativo y del Poder Judicial, va a haber división y equilibrio, no vamos nosotros a dar línea a los poderes autónomos. Qué bueno, pero esto ni siquiera debería de decirnoslo, creo que es algo tácito, está en la Constitución Mexicana. Esto lo dijo a través de un video que publicó en sus redes sociales, en el que aparece, adivinen junto a quién, Ricardo Monreal. Vamos a trabajar de manera coordinada. Estoy muy consciente y he hecho el compromiso por convicción y porque así se establece en la ley, de que debemos de actuar con respeto al Poder Judicial y al Poder Legislativo. Lo dije en el acto en que me entregaron la constancia como presidente electo. Yo no voy a encabezar el poder de los poderes. Yo voy a representar al Estado mexicano y voy a ser representante del Poder Ejecutivo. Y voy a ser muy respetuoso. Ahí está Andrés Manuel contándonos cómo apenas durante estas últimas seis semanas desde que ganó empezó un curso de civismo básico y nos está contando qué fue lo que aprendió. Porque esto lo debimos de haber aprendido todos aquellos que pasamos la primaria. El presidente electo se reunió ayer en la Basílica de Morena, no es cierto, en su casa, con Ricardo Monreal y lo presentó como el virtual coordinador de los senadores de la bancada de Morena, a quienes prometió que no les va a dar línea, que simplemente habrá mucha colaboración, porque tienen los mismos objetivos como acabar con la corrupción y tener un gobierno austero. Vamos a trabajar juntos y firmes, fue lo que dijo Ricardo Monreal. Martí Batres aspiraba justamente a ese cargo en la Cámara Alta, pero al parecer, después de estas declaraciones, pues, ¿qué crees? No le alcanzó y se va a quedar con las manos vacías, o al menos hasta que llegue alguna otra noticia al respecto. En entrevista con ADN Político, Monreal aseguró que no encabezará un congreso subordinado al presidente, esperemos, solo colaborativo para hacer posible lo que todos quieren, la cuarta transformación del país. Dijo que también le gustaría pasar la historia como un Senado austero, sobrio y republicano, un consejo, un congreso jurista, en donde la honrada mediana sea lo que menos nos identifica. Dijo, vamos a acabar con la vida excesiva de lujos del anterior Senado, se acabaron las comisiones, los comités, los viajes internacionales y los grandes sueldos. Esto fue lo que advirtió Ricardo Monreal. Y bueno, creo que todos ahí igual estamos de acuerdo, ¿no? No queremos sorpresas, no queremos lujos, excesos, viajes, en las que vaya una comitiva que se tome en más de una vacación al año, con todo pagado, para que vayan 30 personas que ni siquiera van a hacer el trabajo de dos. Justamente lo que queremos es austeridad. Y si lo van a hacer a través del Senado, me parece perfecto. Lo que sí es que estaremos muy pendientes para que no haya ningún tipo de sorpresas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!